Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad, Fustelman Lloma nuevo defensor del pueblo a partir de este jueves en el departamento de Risaralda Ripol Rizzo, Ripol Rizzo vaya, visítelo en la 20 concuerda para Ripol Rizzo es indispensable que tú te vayas muy contento con el tratamiento terminado, porque acuérdate que una imagen vale más que mil palabras Ripol Rizzo, tu sonrisa es tu imagen es un hombre de gran experiencia Ripol Rizzo, de eso no hay ninguna duda cabildos, resguardos se apoderan de las cosas y nadie dice nada tienen licencia, ya para robar así de sencillo y así de claro, todos llantas 35 con 9, 31 con 9 y 28 artículos de lujo para su automóvil le vendemos el rin nuevo o le restauramos sus rines o le vendemos las mejores llantas del eje de cafetero con las mejores marcas todos llantas voy a una pausa comercial y ya regresamos aquí a tiro al blanco que ahí está calientico Daniel Silva nada que dice verdades y para verdades y razones el tiempo y el tiempo se va a hacer se va a hacer la luna y 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 Y merdardo, hey, James, ¿dónde está la mejor farmacia del eje cafetero? Tiene nombre propio, se llama Pharma Center. ¿Dónde puedo comprar los mejores medicamentos? Pharma Center, cerca de su casa. Este es el número telefónico, servicio a domicilio, Pharma Center. A mí me dicen lista cerrada. O equidad de género, y yo digo, aquí, hasta aquí llega la democracia. Así de sencillo, así de claro. Eso quiere el actual presidente de los colombianos. Manipular el pueblo colombiano, acabar con la democracia. El Congreso de la República no puede aprobar esa lista cremallera. Sí, aprobemos pues, uno, uno, dos, dos, y así sucesivamente. Pero lista cerrada no. Lista cerrada es ir en contra de la democracia. Y no se puede permitir. Mire lo que acabó de pasar con el pacto histórico y con lo que ha pasado. Allá han llegado de todo, de todos los cortes. Mire ese tipejo de Alexander Flores. Llegó en lista cerrada. Mire lo que ha pasado con Piedad Córdoba. Llegó en lista cerrada. No, eso no se puede permitir. Pongámosle ojo a esos colombianos. No a las listas cerradas. Eso es ir en contra de la democracia. ¿Tienes multas por pagar y son antes del 30 de junio del 2021? Mira estos descuentos. Para vehículos, paga el 80% del capital sin interés de mora. Para motos, paga el 60% del capital sin interés de mora. No olvides que es hasta el 14 de septiembre del 2022. Y no aplica para comparendos por embriaguez. Segundo dardo. Vaya, vaya, vaya. A ver, miremos aquí. Al destapar la olla podrida de la corrupción en Santa Rosa de Cabal. Hay que destaparla ya. Y no permitirle al alcalde o alcaldecito de turno. O bueno. Todo parece indicar que él va a terminar como el toro anterior y como los anteriores. El que lo entendió, lo entendió. En el hospital, nos hemos dado cuenta que funcionarios han participado en asuntos. ¿En qué? Pues en esos. De la corrupción. Son evidentes los entuertos que nos están metiendo y donde el alcalde de la Junta Directiva del Hospital también caerán. También caerán. Eso se rumora en los mentideros políticos del municipio de Santa Rosa. En dos palabras, resumimos ante ese magistrante. Dislate vergüenza y asco. La trampa, la marrulla, la maturranga son los elementos predominantes de quien dirige el hospital. Así se rumora. Es evidente el desastre que se avecina con los despidos indirectos e injustificados de Vivian Arango, coordinadora de facturación, Ana María Piñeros, facturadora, Caterina Sevedo, encargada de las compras, Carlos Antonio Echeverri, encargado del área de sistemas. ¿Para dónde va usted, alcalde de Santa Rosa? Todos despedidos simplemente y ya no hay razón por no seguir alcahueteando los entuertos de la facturación, de la doble facturación, de las negociaciones por debajo de la mesa con las EPS. Dicen, no estoy deseverando, de cabalgar facturas en el área de exámenes de laboratorio, de borrar la información de los sistemas que involucren entuertos, de realizar las compras direccionadas por Carlos Montes. Dicen, jefe financiero o cargamaletas del alcalde, wow, del acoso laboral y sexual, de las reuniones políticas, 20 de boletas y las que oímos al concejal Montes, amigo íntimo de atrás de Rodrigo Toro. ¿Dónde está el contralor departamental? ¿Gerente, cuándo va a renunciar el negocio de la por dos años? ¿O será que pagó por el resto del periodo? ¿Gerente, qué pasó con la planta temporal? Puro tilín, tilín y nae paletas. ¿Gerente, por qué siguió contratando servicios de ambulancias a un tercero? ¿Gerente, es cierto que la Fiscalía está investigando el contrato de compra de equipos biomédicos en donde usted y el alcalde se repartieron? Dicen, se rumora presuntamente, supuestamente 600 millones de pesos, wow, y en plena pandemia por coima. Ahí se las dejo, como diría César Mejía, contralor departamental. Alcalde, ¿qué respuesta hay contra esto? La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red, Pereira, les saluda Luis Felipe González. Quiero invitarlos este sábado 29 de octubre a la gran despedida de los escenarios de mi gran amigo, maestro Alcia Costa. Será un viaje al pasado donde recordaremos todos nuestros éxitos. preciada Pereira, sábado 29 de octubre, centro de convenciones Expo Futuro. Invita, canal véanlo y tiro al blanco. ¡Los esperamos! ¡Corran la voz! Este es el hombre, usted no lo conoce bien, si no hay nombre. ¡Ahí no va! Tercer Dardo CDA Certificar CDA Certificar En la Avenida Sur, ahí se arquitica en pleno, en plena subida, en Pereira, ¿no? Su SOAT y su técnico mecánico, CDA Certificar. Empezaron seis, bajaron cuatro, luego a tres, luego a dos. Y eso hace, se está cerrando el panorama político en el municipio de Pueblo Rico. ¿A qué le apunta Pluma Blanca Diego Patiño Amariles? Es cierto que el personero actual quiere, pero es un tipo que no es ni de Pueblo Rico. El cabezón, como le dicen queridamente, muy adorado, Herrera, e Isnard Uribe, un médico que vive en Europa, hace tiempos que no conocen ni la entrada ni la salida de Pueblo Rico, vive por fuera del país. Los conservadores ya se envejecieron, los indígenas divididos, dos resguardos y cada uno quiere con su propia vuelta, así de bueno, es una alcaldía de Pueblo Rico. Eso como que es muy bueno, ¿ah? Martín C. Gama, Joaquín Queragama, y entonces, ¿de cuál unidad hablan los mismos indígenas? Dos mestizos que caen bien en el cotarro político. Uno de ellos, un hombre de bien, un hombre que conoce, un hombre arraigado, un hombre de futuro, un hombre de presente, como John Pachón, puede convertirse en una buena opción. Amanecerá y veremos. Toño Guzmán tiene platica, pero ¿y? El proceso educativo no le ayuda, la experiencia no le ayuda, el tema administrativo no le ayuda, la verdad, poco profesional, ni fu ni fa. Amanecerá y veremos. Quiero ver Pueblo Rico en buenas manos, pero ya no de más indígenas, pero ellos marcan la diferencia. Yo quiero saber más de John Pachón, a qué juega, qué pretende, cómo se ha movido en el cotarro político. Sé que estuve en la ASI, el partido donde el gobernador ganó. John Pachón es un tipo íntegro. Hombre, yo no sé si será la primera opción para Pueblo Rico, pero sí es para analizar. Cuarto Dardo Planet Promociones, carrera octava 16-19, piso 1, en pleno centro de Pereira, bisutería, platería, en fin. Vaya a Planet Promociones, descuentos espectaculares. Planet Promociones en pleno centro de Pereira. ¿Ustedes recuerdan que los indígenas acaban de anunciar que van a seguir invadiendo tierras en todas partes del país? ¿Quién los manda, quién los vigila, quién los controla o quién está dando ese permiso o esa autoridad o esa autorización o ser tan permisivo? Cabildo es una cosa y resguardo es otra. Cuando se les da ese resguardo, ahí es cuando se apoderan de todo. Pregunto yo, ellos sí pueden venir acá e invadir las tierras y aprovecharse. Hace 20 días o menos estuvieron aquí en la gobernación de Rizalde y bravieron al gobernador. Y eso que el gobernador les da de qué comer y les da de todo, porque hasta los conscientes y los mima, desagradecidos. Ellos se meten acá. El día en que un mestizo o uno de raza común y corriente se meta al predio de ellos, lo sacan a machete, lo sacan a punta de palo o como ya tienen fusiles, a punta de plomo. ¿Dónde está la equidad? La limpieza de Dos Quebradas es compromiso de todos sus habitantes. No saques las basuras a las calles. Espera a que pase por tu sector el carro recolector los días y en los horarios estipulados, los cuales puedes encontrar en nuestra página web www.serviciudad.gov.co Trabajemos juntos por una Dos Quebradas Limpia, una campaña de Serviciudad, empresa de todos. Somos tiro al blanco. Sabor Cafetero, Sabor Cafetero, calle 19 entre 9 y 10, desayuno, almuerzo, cena, eventos, actividades sociales, políticas, reuniones de cualquier índole. Lo asistimos y lo atendemos, Sabor Cafetero. El Partido Conservador dijo sí a apoyar las decisiones del gobierno nacional. Vendidos, entregados, genuflexos, arrodillados. ¿Todo por qué? Yo dije esta mañana que por el dinero y por la mermelada. No, todo por el poder. Porque pues ellos son ricos, son archimillonarios. La gran mayoría de los políticos en Colombia son ricos, son archimillonarios. Porque según los mamertos, todas se las roban. Pero ahora que ya están los mamertos acá, entonces los de acá también dicen ellos se los roban. Es decir, ladrón por aquí, ladrón por allá, ladrón por aquí, ladrón por allá. ¿En manos de quién estamos? De puros ladrones. Así de sencillo, así de claro. Dicho por ellos, no dicho por mí. O sea, los de izquierda decían corruptos, ladrones, bandidos, se están robando el horario público. Y ahora los de la derecha, ladrones, bandidos, corruptos, se están robando el horario público. O sea, estamos en medio de puros ladrones. Así de sencillo, así de claro. Y van a seguir robando. Porque la misma gente dice, si estos robaron durante 200 años, pues que este también robe. Ah, bueno. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Partido Conservador, partido de gobierno. Ya leí el Ministerio de Transporte y siguen llenando los bolsillos y sigue el poder. Mi pregunta es, ¿van a probar todo lo que diga Petro? Delicadísimo el tema, ¿cierto? Supremamente delicado. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira, nuestra empresa mejoró sus procesos de exportación a través de la certificación internacional BASC, la cual nos permitió seguir creciendo en lugares fuera del país. Con toda la energía en este 2022. Vamos empresario, vamos con toda. Eventos Pirotécnicos Pereira. La mejor empresa para acompañar tus fiestas y eventos con la mejor pirotecnia. Avenida 30 de Agosto 2357. Info 302-322-5372. En el blanco, en el blanco, construyamos Colombia. Empresa Pereira al servicio de los colombianos. Construyamos Colombia, no al feminicidio. Ah, no tocar a las mujeres, no matar a nuestras mujeres. Campaña de Construyamos Colombia en el blanco. Dí en la noticia esta mañana, a través de mis redes sociales, la designación como nuevo defensor del pueblo en Risaralda a Fustelman Yomo. Ojalá le alcance para cumplir todos los compromisos que le quedaron vigentes en la campaña como candidato a la Cámara de Representantes. Se la jugó bien, Juampi Juampis. Se la jugó bien, Aníbal Hoyos. Excelente. Esta semana les cuento quién va a ser la nueva secretaria de Desarrollo y Competitividad del departamento de Risaralda. Por equidad de género, Sergio Trejos no puede ser. En el blanco, el cambio que da un paso importante en Risaralda. Restaurante Larrier Colombiano. La mejor comida típica internacional. Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola con más de 2.000 títulos de música popular. Salones para eventos, juegos infantiles, parqueadero privado. Avenida 30 de Agosto, número 6330, Pereira Resaralda, frente a la estación del viajero. Por fuera del blanco, vaya, vaya, vaya. Diputado Daniel Silva. Está, se le están agotando los tiempos, diputado. Porque cuando usted dijo que lo habían amenazado por el tema del doctor Carlos Enrique Soto, pues todo el mundo le creyó. Ya Soto se murió. Usted dijo que lo habían amenazado Iván Márquez y Márquez está desaparecido. A Márquez le interesa más él que usted. Entonces subió Bencos Viojo, uno de las SPAR, hoy congresista de la República, donde usted se ha reunido con él. Entonces, si ya no hay enemigos, ¿por qué usted sigue chupándole la sangre al Estado colombiano? Bueno, la UNP sí está cumpliendo con la función. El nuevo director de la UNP sería muy bueno que analizara todas estas situaciones. Los que se hacen amenazar, los que están amenazados, los que están en riesgo y los que andan en zona de riesgo. O Israel Zúñiga, el senador, SPAR y el secretario de las FARC, usted se reunía con ellos. Y se reúne con otros personajes cercanos al municipio de La Virginia y del departamento del Valle del Cauca. Muy tieso y muy majo. Sacando pecho, haciendo favores. Muy bueno que haga favores. Pero va, saque de su propio pecunio. No del Estado, no de los colombianos. Disociando de los colombianos y beneficiándose de ellos. Bueno, al fin mamerto. Daniel Silva, ¿cuándo va a responderle a los risaraldenses? De lo que está pasando, usted como alternativo en Santa Rosa de Cabal. Porque usted es pana, parce, parce, paner. Su amigo del alma. ¿Hasta cuándo? Daniel Silva, ¿usted va a seguir con sus pequeñas mentiras? ¿O son grandes verdades?